Comerciantes y empresarios, el plazo para renovar el registro mercantil vence el jueves 31 de marzo, igual que para el Registro Nacional de Turismo, el Runeol, entre otros registros. En el caso del Registro Único de Proponentes, vence el jueves 7 de abril. Ustedes disponen de varios canales de atención en nuestra entidad para adelantar este proceso, el PBX, el WhatsApp y el chat en nuestra página web. Así que, ¡vamos empresario! ¡Vamos por más! Cámara de Comercio de Tunja Cámara